Las 100 Empresas con Mejor Reputación en el Perú Sección Especial del Diario Gestión, jueves 28 de septiembre de 2023 Rakim, Merco, 2023 La reputación es un recurso intangible pero vital para la residencia de la organización y su recuperación económica pues es una herramienta no solo para generar valor sino también para una rentabilidad sostenida 6 perspectivas, 25 fuentes de información, 29.849 encuestas Premiar la buena reputación de las empresas es una labor que cada año realiza la firma, Merco implica reconocer la excelencia empresarial con base en la percepción no solo de los directivos empresariales sino también de analistas financieros, periodistas, especializados, trabajadores y la sociedad en general Este tipo de reconocimiento implica apostar por tener mejores compañías y a su vez genera un compromiso por parte de las empresas para mantenerse o mejorar Finalmente este ranking busca ser una fuente más para la gestión profesional de la reputación corporativa que implica trabajar con los diagnósticos más actualizados y confiables que les permita a las empresas hacer ajustes a sus planes estratégicos y operativos de reputación corporativa y comunicación Así las empresas siempre deben preguntarse ¿Por qué me mencionaron? ¿Por qué no me mencionaron? ¿Quiénes me mencionan? ¿Quiénes no me mencionan? ¿Cómo valoran a la empresa los que mencionan? ¿Cómo valoran a mi sector? ¿Cómo valoran al total de empresas que se mencionan? Y así van las 10 primeras 1. Banco de Crédito del Perú 2. Interbank 3. Alicorp 4. Bacus App Inbeb 5. BBVA 6. Ferricorp 7. Nestlé 8. Google 9. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC 10. Cementos Pacas Mayo Y así 11. Natura Cosméticos 12. Rimas Seguros 13. Scotiabank 14. Real Plaza 15. Pacíficos Seguros 16. Sodimac 17. Aje 18. Toyota 19. Supermercados Feruanos 20. Entel 21. Kimberly Clark 22. Arca Continental Lindle 23. Latam 24. Belcorp 25. Universidades Esan 26. Saga Falabella 27. Cajarequipa 28. Cálida 29. América Móvil Claro 30. Gloria 31. Pontificia Universidad Católica del Perú PUC 32. Centrum PUC 33. Corporación Aceros Arequipa 34. Universidad del Pacífico 35. MAFRE 36. Microsoft 37. Sencosud 38. IBM 39. Ripley 40. FP Integra 41. Lima Airport Partners Lab 42. Pastelería San Antonio 43. Jambal 44. Coca-Cola 45. Adidas 46. Primax 47. Minera Antamina 48. Casa Andina 49. Ranza 50. Universidad de Lima 51. Engie 52. Totus 53. Universidad de Piura 54. Acurio Restaurantes 55. El Comercio 56. Prima AFP 57. Industria San Miguel ISM 58. Damper 59. CBC 60. Clínica del Gabo 61. Auna 61. Radioprogramas de Perú RPP 62. AFP Habitats 63. Komatsu Mitsudis Cummins 5. Tri 64. Procter & Gamble 65. Repsol 66. Minera Las Bambas 67. Goldfields 68. Joker Plaza 69. Taza 70. San Fernando 71. Telefónica Movistar 72. PepsiCo 73. Unacen 74. Sodexo 75. Grupo Romero 76. Anglo American Callaveco 77. Pfizer 78. Petro Perú 79. GW Marriott Hotel Lima 80. 3M 81. Minera Cerro Verde 82. Química Suiza 83. Campozón 84. Minera Llanacocha 85. Southern Peru Copper Corporation 86. PWC Pricewater House Coopers 87. Minsur 88. Hoshi Mining 89. Grupo Breca 90. Unilever 91. Compañía de Minas de Buenaventura 92. Enel Distribución 93. Siemens Energy 94. Plus Petrol 95. Delossi 96. Rencore 97. Mondelez Internacional 98. Calpa Generación 99. McKinsey 97. Y 100 ISA Rep. Ahora tenemos el ranking 100 líderes empresariales Cuando se habla de reputación también es importante referirse a los líderes pues muchas veces existe una transferencia reputacional entre líder y empresa es una relación bidireccional la empresa le pasa reputación al líder y el líder a la empresa aunque no siempre se le valora por lo mismo y casi siempre su reputación es complementaria según la investigación de Merco las empresas de mejor reputación están vinculadas a líderes con buena reputación este año el top 10 cuenta con dos nuevos ingresos acá tenemos el ranking de líderes del 2023 1. Carlos Ríguez Pastor de Interbank 2. Gastón Acurio de Acurio Restaurantes 3. Roque Benamide Canosa de Compañía de Minas Buenaventura 4. Julio Velarde Flores del Banco Central de Reserva 5. Dionisio Romero Paoletti del Grupo Romero 6. Gianfranco Ferrari de Credit Corp 7. Alfredo Pérez Gubens de Alicorp 8. Carlos Añaños Gerig de Aje 9. Ángel Eduardo Añaños Gerig de Aje 10. Luis Felipe Castellanos de Interbank 11. Fernando Eguiluz del BBVA 12. Mariela García Figardi de Fabri Ferricorp 13. Inés Temple de LHHDBM 14. Rubén Sánchez de Pastelería San Antonio 15. Eduardo Hoshy de Hoshy Mining 16. Eduardo Belmond R. Anderson de Belcorp 17. Joan Stoussel de Casa Andina 18. Víctor Govitz Colchado Minera Antamina 19. Jorge Rodríguez Rodríguez del Grupo Gloria 20. Janine Belmond Gambal 21. Virgilio Martínez de Central Restaurante 22. Fernando Zavala de Intercorp 23. Rosario Bazán de Damper 24. Mariana Costa de Laboratoria 25. Carlos Neuhaus de ASEP 26. Elsa del Castillo Universidad del Pacífico 27. Carlos Ferreiros Aspillaga de Ferreiros 28. Percy Marquina de Centrum PUC 29. Giovanna Cortés de Microsoft 30. Juan Fernando Belmond Anderson de Jambal 31. Felipe Ortiz de Ceballos de Apoyo S.A. 32. Fernando Ríos de Rimac Seguros 33. Carlos Cornejo de Ex Gilberto 34. Giancarlo Castagnola de Apoyo Constructoría S.A. 35. Claudio Rodríguez de Gloria 36. Aldo Ferrini Casinelli de AFP Integra 37. Leslie Pierce Iscanseco de Credit Corp 38. Eduardo Torres Llosa del Banco Central de Reserva del Perú 39. Juan Carlos Vallejo Supermercados Peruanos 40. Patricio Jaramillo de Aje 41. Jorge Añaños Geri de Industria San Miguel ISM 42. Juan Luis Kruger de Minsur 43. César Rivera Wilson Pacífico Seguros 44. Erasmo Wong Lubega de Willax TV 45. Eric A. Herrero de Belcorp 46. Mauricio Juliano de Bacus App Inbet 47. Lilia Miranda de Nestlé 48. Álvaro Correa de Prima FP 49. Samuel Dyer Ampudia de Campo Sol 50. Edward Rock Aert de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC 51. Miguel Euseli de Citibank 52. Adolfo Herring de Adolf Anglo-American Cayabeco 53. Christian Kuhn de Natura Abon 54. Javier Yichazo de Mi Banco 55. Johnny Lindley Suárez de Arca Continental Lindley 56. Juan Fernando Correa de Grupo Falabella 57. Paolo Sacchi Guriato de Ransan 58. Elena Conterno de Seguem y Pai 59. Manuel Van Orts de Latam 60. Raúl Discanseco Terry de la Universidad San Ignacio de Loyola 61. Humberto Nadal del Carpeo de Cementos Pacasmayo 62. Ana María Brescia Cacerata del Grupo Breca 63. Jorge Suski Innova Scus 64. Álex Fort Brescia del Grupo Besque 65. Beatriz Bosa de Ernst & Young 66. Alonso de los Eros Echicopar de director independiente 67. Alex Zimmerman Franco de Saga Falabella 68. Luis Rivera de Goldfields 69. David Fishman de Effect Key 70. Eduardo Eiger de Abon Natura 71. Diego Cabero de Banco de Crédito de Perú 72. Francisco Sardón de Scotiabank 73. Sergio Rincón Ex-Bacus Abinbeb 74. Edgardo Orderique Minera Las Bambas 75. Pedro Brescia Moreira del Grupo Breca 76. Alfredo Torres de Ipsos 77. Humberto Sánchez de América Móvil Claro 78. Jaime Arauz de Breca 79. Abranca Juan Grencourt 80. Cayetana Jovín de Latina 81. Mariano Álvarez de la Torre de AFP Habitat 82. Ignacio Bustamante de Ex-Hoshen Mining 83. Gonzalo de Romagna de Taza 84. Martín Mejía del Carpio de Cálida 85. Pablo Clotet de Unilever 86. Ignasi Argente de Unilever 87. Patricia Gastelumendi de Ferricorp 88. Ana Beatriz Franco de Kimberly Clark 89. Rosana Ramos Belita de Los Andes 90. Aníbal Mujica de CBC 91. Walter Babilón Baili Yona director independiente 92. Javier Calvo de Ananay Hotels 93. Mario Bresca Moreira de Taza 94. Renzo Rizzi Cochela director independiente 95. Rafael Daso de Interretel Pharma 93. Pedro Cortés de Telefónica Movistar 97. Violeta Orozco de Conecta 98. Carlos Mario Caro de Isarep 99. Arianna Guidice Austra Group y 100. Luciano Olivares de Bus Opinión de Miguel Lozano gerente general de Merco en Perú gestionando la reputación Merco monitor empresarial de reputación corporativa presenta con mucha ilusión y compromiso su duodécima edición del ranking Merco empresarial y líderes las empresas y los líderes de mejor reputación en el Perú que evidencia la importancia de la gestión profesional de la reputación corporativa que implica gestionar medir acorde con lo dicho por Peter Drucker no se puede gestionar lo que no se puede medir que es gestión profesional medición realizada por expertos en el tema que es la reputación corporativa el reconocimiento de los stakeholders del comportamiento corporativo de la empresa en función del cumplimiento de sus compromisos y la satisfacción de sus expectativas la gestión profesional de la reputación corporativa implica trabajar con los diagnósticos más actualizados y confiables que nos permitan hacer ajustes a nuestros planes estratégicos y operativos de reputación corporativa y comunicación si queremos generar valor económico para las empresas necesitamos de respuestas para poder gestionar profesionalmente nuestra reputación corporativa 婆 para la reputación de respuestas Run y díaz